Seguimos en vivo en Panorama Central y ahora a relevar la actividad turística con este gran evento, por supuesto, emblemático, que anualmente tiene muchísima importancia y relevancia en la promoción de cada uno de los destinos de Latinoamérica. Estamos hablando de la Feria Internacional de Turismo. A mi lado se encuentra el Secretario de Turismo de la Villa de Marlos, Santiago Trovo. Bueno, últimos días, a pleno, trabajando, rumbo al viaje, ¿no? Últimos días, últimos detalles. Entonces, realmente creo que la Feria Internacional de Turismo es el momento más importante del turismo en todo el país. Es donde convergen todas las ofertas, donde se muestra lo que trabajaste durante casi un año como para poder ofertar y poder estar con una muy buena propuesta para lo que es el verano. Y bueno, cada municipio va fijando su estrategia y nosotros tenemos la nuestra. Vamos con un stand dentro del stand de la provincia de San Luis. Sí, tenemos... Bueno, en esto estuvo bueno que articularon con la provincia, porque haciendo un poco de memoria, cuando Merlo fue solo, la provincia no iba... Ahí siempre se generan rispideces, pero bueno, hemos sabido surfear las olas de los tsunamis de un lado y del otro, ¿no? Y ponernos de acuerdo como para poder estar presentes en esta feria. De hecho, el año pasado, el secretario de Turismo de la provincia dice, si Merlo va con nosotros, nosotros vamos y no nos vamos. Fue más o menos así. Y obviamente nos plegamos a un movimiento de promoción en conjunto que fortalece no solamente a la villa de Merlo, sino que fortalece a toda la provincia. Merlo es la puerta de entrada, turísticamente hablando, a la provincia de San Luis. San Luis nos enorgullece ese trabajo que durante años se viene realizando. Y bueno, también nos enorgullece que a pesar de cualquier diferencia, el gobierno de la provincia de San Luis ceda estos espacios y tengamos esta oportunidad de ir en conjunto. Obviamente... ¿Qué se lleva, Santiago? ¿Llevan, por ejemplo, el material ilustrativo de un complejo, de varios complejos? ¿Es un entramado general de la oferta turística de la villa de Merlo sin la particularidad de cada uno de los alojamientos? Nuestra misión es fomentar el destino. Nuestra secretaría se llama Secretaría de Gestión, Calidad y Productos Turísticos. Y a lo largo de casi tres años hemos venido gestionando, generando calidad y generando producto. ¿Qué es un producto? Es algo puntual que se puede vender dentro de un gran marco. En este caso, nosotros vamos con un calendario de eventos muy fuerte para lo que resta del año y lo que es el año que viene. Nosotros todavía tenemos el Encuentro Nacional de Rastrojeros, que es fecha fija. Tenemos el Segundo Encuentro Nacional del Senderismo. Obviamente nos preparamos para lo que es los 50 años de la Fiesta Nacional Valle del Sol, donde el Ministerio de Turismo nos da un espacio para que uno del Ministerio de Turismo de la Nación, nos da un espacio para que uno de los artistas centrales, que es Gauchos of the Pampa, pueda tocar. Y ahí nosotros, insisto, vamos con todos productos muy fuertes. O sea, ya me estás confirmando que Gauchos of the Pampa va a estar en la Fiesta Nacional Valle del Sol. Es el único que te voy a decir. A ver, no. Es el único que te voy a decir. Pero la verdad es que... Bueno, estuvieron en la Fiesta de la Dulzura. Estuvieron en la Fiesta de la Dulzura, anduvieron muy bien. Y creemos que específicamente hoy, fuera de las altas temporadas, el turismo se mueve con una necesidad. Tengo necesidad de salir a cantar, tengo necesidad de bailar, tengo la motivación de ir a pintar, tengo la motivación de ir a andar en bicicleta. Por eso nosotros hace tiempo presentamos para hacer alta la baja y creo que las estrategias comerciales que fijamos para el destino fueron muy importantes. El privado, si quiere enviar su folleto lo puede hacer. Pero nuestra misión principal es promover el destino, seguir posicionándonos y estar dentro de, digamos, de los destinos, de los 10 destinos más importantes. ¿Ya tienen todo listo o falta ultimar alguno que otro detalle? Solamente falta subirse y llegar. Yo me voy el día jueves. ¿Cuántos integrantes van de turismo? Estamos yendo 12 integrantes de la Secretaría de Turismo, donde el ente mixto, del EMI ProTour, el ente mixto de promoción turística, está financiando toda la actividad. Y vamos también con el director de Marketing y Turismo, que es Javier Padernera. Y llevamos todos informantes porque la verdad es que tenemos un plantel muy joven. Tenemos un plantel que el 80% del que trabaja en la Secretaría de Turismo es o estudiante o egresado de la FTU, cosa que a nosotros nos ha dado un marco de profesionalismo muy alto. Y necesitamos que estos estudiantes y estos jóvenes también tengan la posibilidad de poder ver y vivir lo que es la Feria Internacional de Turismo. Insisto, es el lugar más importante del año para hacer la difusión. Están todos los medios presentes del país. Hay medios nacionales de televisión abierta. ¿Llevan esa cápsula que en su momento estaba muy linda? Se perdió esa cápsula. ¿Cómo que se perdió? Nadie sabe dónde está. ¿Cómo que nadie se perdió? Nadie sabe. Pero, a ver, ¿era de Merlo? ¿La contrataron? Era de Merlo, la compró el EMI ProTour. En el inventario que yo lo recibo no estaba, cuando recibo la gestión. Cuando asumí como Secretario de Turismo. No estaba. Porque era una cápsula para la gente que no... Claro. Para aclarar a la gente que no sabe, es el tema de... Era una cápsula donde uno podía ingresar esa cápsula... Y sentir el aire de Merlo y ver los paisajes. Era un lindo cuento como para venderlo, si vamos a ser neto. Era como un sistema envolvente para poder vivir algo de Merlo en esa cápsula. Claro, y la gente hacía cola. Pero bueno, no, no, la cápsula no está. Se debe haber quedado, se debe haber roto, andás a ver. Pero estamos nosotros volviendo. El año que viene sí volvemos con nuevas... Porque eso dio mucho. Muchísimo. Y muy buen resultado. Nosotros ahí, para el año que viene, ya tenemos presupuestado lo que es una especie de domo. Donde ya uno entra parado, en esta cápsula estaba sentado. Era como entrar en un fitito. Exactamente, sí. Y bueno, para el año que viene cambiamos un poco todo lo que es la imagen de la presentación en diferentes lugares. En las ocho giras de promoción turística, en todos los eventos que vamos a participar. Pero bueno, para este año vamos con una apuesta muy importante a lo que son todos los eventos. A seguir promocionando lo que es Villa de Marlo como destino. Y obviamente incorporando el avión. Obviamente... Tema aerolíneas. ¿Cómo se toma de turismo? ¿Qué relación hay con toda la región? ¿No? Con otros secretarios de turismo cuando también se enteraron de esta novedad de que bajan dos frecuencias de aerolíneas ahora? Bueno, a partir del 1º de diciembre. Bueno, en principio es una gran noticia. No solamente porque bajen 90 personas y tengan la posibilidad de viajar 90 personas hacia Buenos Aires dos veces por semana. Porque es la capacidad que tiene el avión que destina aerolíneas para que venga acá. Sino porque vos empezás a aparecer en todos los circuitos. O sea, ya no hay excusa con un vuelo regular de avenidas argentinas como para poder salir a capturar lo que es el turismo internacional. Nosotros nos fuimos a Cataratas del Iguazú con el Intendente y con Javier Pedernera a hacer obviamente todo lo que son giras promocionales y la participación de la red de municipios turísticos. Porque específicamente ya teníamos reuniones preacordadas con la red de municipios turísticos del Paraguay y la red de municipios turísticos de Paraná o Estado de Paraná de Brasil. Entonces, nosotros ya sabíamos que el avión iba a bajar. ¿Oficialmente cuándo estaba la noticia? Hace cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. Nosotros hace un año que desde... Pero nadie quería avisar nada hasta que oficialmente... No nos correspondía a nosotros. Claro, hasta que Aerolínea dijo que sí. No nos correspondía a nosotros. Nosotros lo único que como Estado municipal ejercimos fue la presión permanente para más allá de tener los vuelos programados del ADE, que hasta donde tenemos la información se suma Aerolíneas Argentinas a los vuelos del ADE. Es decir, que el ADE no se baja. El ADE aparentemente todavía... Líneas aéreas del Estado. Líneas aéreas. Que son las frecuencias que están ahora regularmente. Exacto. Que esos son vuelos programados. Una vez por mes te tiran toda la fecha en la que vuelan. Aerolíneas Argentinas va a bajar jueves y domingo hasta que Aerolíneas Argentinas diga basta. Entonces nosotros tendríamos, y hablando en potencial, tendríamos dos empresas aéreas que estarían descendiendo al aeropuerto del Valle del Conlara. De las experiencias previas del aeropuerto y lo que fue el trabajo en su momento de la asociación hotelera encabezada por Grosso, ustedes recordarán... Ocunto. Ocunto en su momento. Y donde esas experiencias cayeron luego en un proyecto que tuvo que culminar porque no había capacidad o tránsito de gente que utilizara el servicio de vuelos. ¿Qué cambió de ese momento al de hoy para decir esto se puede llegar a mantener? En principio cambia la mentalidad de la Villa de Merlo. O sea, Merlo es un proceso madurativo permanente en la parte pública y en la parte privada. La parte privada, la pandemia une y genera el objetivo de decir muchachos tenemos que ir todos juntos. A salir a buscar nuevos clientes y nuevos mercados. Solamente como para que comparativamente se entienda. Mira, toda la Villa de Merlo tiene 16.113 camas. Toda la provincia de Jujuy tiene 12.000. O sea, es un muchísimo volumen como para poder... De capacidad de alojamiento. Exactamente, de capacidad de alojamiento. Entonces eso hay que venderlo. Viajan 7 millones de personas por año o por temporada. Nosotros necesitamos solamente 16.000 de esos 7 millones. Entonces, nosotros sabíamos cuando asumimos que un destino sin conectividad terrestre o aérea no tiene muchas posibilidades de poder trascender. Entonces, rápidamente con el intendente nos pusimos a trabajar en la presión que se ejerce directamente con Aerolíneas, con el gobierno provincial, con todos los organismos donde podíamos presionar para que Aerolíneas Argentinas bajaran, se hizo. Ahora estamos en un proceso de poder aprovechar este avión. Vos pensás que vos hoy pones vuelos en la Argentina y te aparece Merlo. Ya no tenemos excusas como para poder seguir creciendo y poder traer brasileros, paraguayos, chilenos, uruguayos, o de cualquier parte del mundo. Pero para todo esto hay que seguir preparándose. Nosotros hace... Bueno, todo esto se suma a lo que están lanzando ustedes de turismo, del tema de lo que es turismo de eventos. Todo tiene que ver con todo. Movimiento empresarial... Todo forma parte de una estrategia. La provincia que está trabajando en esto de reformular lo que era el viejo casino para hacer un gran salón de eventos. Todo tiene que ver con un programa de trabajo. A ver, y para que se entienda que esta consecuencia del vuelo de Aerolíneas Argentinas fue algo trabajado y pensado, nosotros estamos empezando a tener condiciones de recibir turismo internacional con el vuelo de Aerolíneas. Pero para eso había que prepararse. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando sacamos las rutas de la fe, la ruta de los museos, la ruta de los sabores, en todas las chapas donde a su vez podés leer un código QR, ya está escrito en castellano inglés. La próxima, el próximo adelanto tecnológico que nos pone a la vanguardia con el tema de la información turística a través de una aplicación, o sea, vos vas a tener una aplicación que se llama la guía de Merlo. Ahí están todos, van a estar todos los hoteles y todos los prestadores de servicios turísticos. Y dos ventanitas. Una ventanita que te lleva a la aplicación de realidad aumentada de la sub. Y otra ventanita que te comunica a un mapa 360. Ese mapa 360, imagínate que vas a tener el plano de Merlo, Algarrobo Abuelo. Clickeás, te manda la geobicación y un audio guía en castellano inglés. ¿Va a estar disponible ahora en esta temporada? Sí, va a estar disponible en esta temporada. O sea, el lanzamiento antes de que comiencen las vacaciones. Yo creo que vamos a hacer una prueba muy importante de esa aplicación. Venimos trabajando mucho también con la red de turismo inteligente. La vamos a estar poniendo, creo que a prueba, en el fin de semana largo. Es un trabajo muy ardo. No es algo fácil, por lo menos para mí no es algo fácil. Para un programador también, tal vez lo sea. Pero nosotros nos fuimos adelantando al castellano inglés. Eso quería decir que nosotros teníamos en el horizonte marcado de que teníamos que traer o convencer a la gente o a los que tenían que tomar las decisiones del vuelo de aerolíneas argentinas y a su vez generar las conectividades aéreas para que Merlo no privarle a los extranjeros, me voy a agrandar un poquito, no privarle a los extranjeros de la belleza natural que tenemos. Por supuesto que no. Santi, la última, por el tiempo ya se nos está cortando. Por supuesto, bolsón de trabajo para empleados gastronómicos, hoteleros. Es un tema que venían trabajando cuando se aplica y las características de esto. Es decir, facilitar el vínculo entre el empresario y el trabajador que quizás en estos momentos no tiene trabajo. Esto es una iniciativa, un programa que vamos a poner en funcionamiento después del fin de semana largo. Ya vamos a dar a conocer toda la información. y son para los oficios del rubro turístico. O sea, mucamas, mozos, bacheros, gente de mantenimiento. Entonces nosotros vamos a convocar a que toda la gente se inscriba y que para poder pasar a la bolsa de trabajo va a tener que cumplimentar de 10 a 12 horas, que se harán en 3 días, de capacitación. Donde además de la aplicación se le va a enseñar el oficio, la aplicación de información. ¿Pero se puede anotar a alguien que no tiene experiencia quizás? Totalmente de acuerdo. Es precisamente para eso. Está fundamentalmente, va a estar fundamentalmente orientado a jóvenes que por ahí no han tenido la posibilidad de irse a estudiar, aún teniendo dos universidades en la Villa de Marlo, o que no han terminado sus estudios, o que por X cuestiones de la vida no tienen la formación académica. Entonces, bueno, nosotros vamos a darle la herramienta para que empiecen por el lado de los oficios y tal vez seducirlos a que terminen el estudio, seducirlos a que, insisto, no todas las ciudades del país tienen dos universidades gratuitas. Esto es algo que todos los jóvenes de Marlo tienen que aprovechar. Y una específicamente que se forma en el trabajo del turismo, y nosotros somos una villa que vive del turismo, es como que no tenés excusa. Pero bueno, vamos a dar esa herramienta. Para lo que es el perfil profesional de la actividad turística aquí en la Villa de Marlo. Totalmente. Está muy a mano. Está muy a mano. La capacitación, el conocimiento. Exactamente. No perder oportunidades, chicos. La verdad, se los digo así, no pierdan oportunidades de estudiar y formarse. Y a su vez, insisto, el que no ha tenido esa posibilidad o esa iniciativa, va a tener esa capacitación, y posteriormente vamos a subir toda la información a una nube, donde las vamos a una nube, a un Google Drive, donde la vamos a compartir a todos los prestadores de servicios turísticos para que ellos puedan ir contratando a las personas que necesitan. Así que bueno, esto va a estar disponible después de Semana Santa. No, no, después del fin de semana a largo de octubre. Perdón, ya me fui el tema. Sí, fin de semana a largo de octubre. Después de esa fecha ya la gente se puede comenzar a notar. Lo vamos a estar comentando. ¿Va a ser en turismo? No, lo vamos a hacer a través de un Google Doc. Muy fácil de completar a través de cualquier celular. Vamos a estar dando a conocer el código. Y a su vez también... Bueno, pero alguna mesa física seguro dispondrá también para asesorar. Sí, sí, también la tenemos. Hay gente que no puede... Gente que no tiene acceso. Obviamente se va a poder acercar a la Secretaría de Turismo. Pero todo eso, insisto, después del fin de semana a largo de octubre, donde también vamos a poner en funcionamiento el buzón de ideas turísticas, para que cualquier vecino, cualquier persona, que tenga una idea nueva sobre algún circuito nuevo, sobre algún servicio nuevo, tenga la posibilidad de ir. Dejar el buzón con nombre y apellido. Y después, obviamente, nosotros estudiaremos, evaluaremos, convocaremos y vemos qué le podemos dar forma. Son algunas de las políticas participativas que tenemos que implementar para incorporar nuevas ideas, nuevas oportunidades. Son cosas que quizás la miopía debe estar todo el tiempo en la misma actividad y dentro de ese universo, no lo están viendo ustedes, si alguien desde afuera lo puede ver. Totalmente de acuerdo. Pasa muchas veces de que uno está encerrado en un marco y tiene que salir como para poder estar en contacto. Rodolfo Livingston, un arquitecto que fue un fantástico arquitecto, fue director del Palais de Glace en la Ciudad de Buenos Aires, a él le criticaban muchas veces, la voy a hacer muy corta la anécdota, le criticaban muchas veces porque pasaba más horas en una plaza que dentro del museo o del Palais de Glace. Dice, porque acá tengo el contacto para poder ver qué es lo que tengo que hacer dentro del Palais de Glace y de hecho fue uno de los grandes transformadores. Entonces, muchas veces la urgencia hace que nosotros no tengamos ese tiempo porque también tenemos una vida. Entonces, el aporte de nuevas ideas, el abrirlo a toda la comunidad, ninguna idea es mala, todas las ideas son buenas. Y de ahí por ahí una idea surge, otra idea se genera en un proyecto y se genera una realidad. Santiago, muchísimas gracias por venir esta noche. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches, bueno, y si no nos conectamos, buen viaje para la AFIP. Te vamos a estar mandando información para que puedas ir comunicando lo que estamos haciendo y lo último es, volvemos de la AFIP y al fin de semana siguiente nos vamos nuevamente a la noche del turismo a Buenos Aires, a la calle Corrientes, que hemos sido especialmente invitados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con nueve destinos que son los diez destinos más importantes del país. Hay que llevarle un camión de Merlo. Nos trajeron un camión y hay que llevarle un camión. Tranquilo, tranquilo. Nosotros también vamos a marcar cancha. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Panorama Central luego de la pausa.